El problema que se plantea en este momento, en las aulas formales, en la universidad clásica, llamémosles así, es cómo incluir esas tecnologías, esas famosas tips, cómo incluir en el aula. Y ahí vienen los retos. Y ahí viene también el cuello de botella. Y el protagonista que juega un rol principal, clave, es el docente. Por eso que se ha considerado que la capacitación, la sensibilización, la información, tiene que ser en primer lugar con los docentes. Hay otras universidades, como vamos a ver en el transcurso de la ponencia de esta mañana, que ya han empezado, sobre todo de régimen privado. Pero no han tenido la preocupación que sí nosotros lo tenemos para, primero, informar, sensibilizar al recurso humano. Para que ese recurso humano, a través de una estrategia, se convierta en el talento, en el capital humano, que necesita este gran proyecto que trae beneficios para todos, principalmente para nuestra alma materna.